Música Afrontar tu corazón Que ya sale un nuevo sol Y tendrás que estar allí No darás ni un paso atrás Por tu mano llegará Ese mundo que soñar Todos unidos en un latido Lo que estamos convencidos Compañeros y compañeras Es que el 28 de mayo El Frente Amplio será más grande Estará más unido Y saldrá más fortalecido que nunca Simplemente compañeras y compañeros Transmitirle y devolverle a todos ustedes Un gran abrazo Una alegría enorme de poder reencontrarlo Ustedes no saben la cantidad de caras extrañadas Que nos veían pasar por la calle de Montevideo Es que solo el Frente Amplio Puede hacer en una jornada de abril A mitad de los años electorales Convocar a la masa Frente Amplista A salir A decir Que estamos cada vez más orgullosos De ser Frente Amplista Y de soñar con cambiar el país ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva la unidad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de frente! ¡Afronta tu corazón! ¡Vamos! ¡Por tu mano llegará! ¡Ese mundo que soñás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de frente! ¡Afronta tu corazón! ¡Vamos! 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 ¡Por tu mano llegará! ¡Afronta tu corazón! En esta movida Hemos mostrado nuevamente Que tenemos esa terrible capacidad de invención Incluso de hacer cosas Que al principio no se entienden Pero que después logran Involucrar a la gente Y sentirla participando De una gesta colectiva Donde resultan grandes cosas Para la vida de los uruguayos Nuevamente Nos preguntaban en el interior del país Pero ustedes van a ser capaces En serio están hablando Van a ser capaces De despertar al Frente Amplio De moverlo en todo el país De hacer que la gente participe En las elecciones internas Y nosotros contestamos ¡Vamos a ser capaces! Estamos demostrando que somos capaces Y que en el momento en que no lo esperaba nadie Salimos a la calle Con el ondear de las banderas Del rojo, del blanco Porque el Frente Unido Jamás será vencido Muchas gracias Afronta tu corazón Vamos Por tu mano llegará Ese mundo que soñás Vamos 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 de frente Afronta tu corazón Vamos Por tu mano llegar Afrontar tu corazón El Uruguay está cambiando Tenemos que cambiar al frente para adaptarse a ese Uruguay Yo quiero saludarnos por esta patriada De empezar a movilizarnos Porque tomemos las elecciones internas En todo caso, como una excusa Para empezar a movernos y llegar a nuestro pueblo Ese pueblo que nos mira de la vereda Y quizás sin entender lo que estamos haciendo Pero nosotros somos las raíces de este Frente Amplio Todos los que estamos acá Particularmente quiero saludar la presencia de los jóvenes acá Que son la semilla que va a multiplicar el Frente Amplio hacia adelante, compadre Y esto tiene que seguir Hoy empezó en la capital Estamos recorriendo el país Tenemos que llegar a todos los ciudadanos Todo el mundo tiene que tener claro una cosa, compañero Si no te gusta la sopa, tres platos Tiene el Frente Amplio y arriba la briga, compañero Afronta tu corazón Vamos, por tu mano llegar Ese mundo que soñás Vamos, vamos, vamos de frente Afronta tu corazón Vamos, por tu mano llegar Afronta tu corazón Esto es el Frente Amplio Esto no lo hace ningún otro sector Pero por sobre todas las cosas Ningún otro sector cambia el país como lo pudo cambiar el Frente Y si pudimos con el país Vamos a poder tener un Frente otra vez en la calle Trabajando cercano a la ciudadanía Y logrando un tercer periodo de gobierno a nivel nacional Y la recuperación de tantos gobiernos a nivel departamental Queremos y efectivamente, como decían los compañeros Hay muchos jóvenes que ahora se están sumando Necesitamos contagiar Contagiarnos entre nosotros Contagiar a los que hoy no están acá A los que sabemos que tenemos que ir a buscar Para que entiendan que el Frente debe construirse entre todas y todos Que si hay enojos, lo discutiremos Pero que lo primero es tener la voluntad de juntar nuestros esfuerzos Como siempre, el Frente Amplio Un solo corazón Arriba, el corazón late a la izquierda, compañero Vamos arriba Vamos, vamos de frente Afronta tu corazón Vamos, por tu mano llegará Ese mundo que soñás Vamos, vamos, vamos de frente Afronta tu corazón Vamos, por tu mano llegará Afronta tu corazón El Frente elige en mayo